¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he aprendido a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Mobile Lo primero que todo agradecer por el apoyo que han recibido estos últimos vídeos que he estado subiendo de R6 Mobile, de verdad, muchas gracias a todos A todo el mundo que ha visto los vídeos, a todo el mundo que apoya los vídeos con un fuerte me gusta A todo el mundo que se suscribe al canal porque le gusta el R6 en general Todas las novedades sobre R6 Mobile, los vídeos en este caso de Rainbow Six De verdad, muchísimas gracias, os animo a que lo sigáis haciendo porque me motiváis en este caso a seguir con YouTube y a seguir dándole toda la caña posible, ¿no? Así que nada, cualquier pregunta abajo en los comentarios y cualquier comentario también se agradece aquí abajo en los comentarios y si te gusta el vídeo te animo a que le dejes un fuerte me gusta Pero hoy, amigos y amigas, como he dicho al principio, voy a contestar a una pregunta que muchos de vosotros me habéis hecho en los últimos vídeos que he estado subiendo sobre R6 Mobile y es que, por cierto, de fondo estaréis viendo una partida, ¿vale? Una partida que no es mía, pero, bueno, está bastante, bastante bien para que tengáis algo de fondo, simplemente va a ser un vídeo cortito porque me habéis hecho muchos de vosotros una pregunta relacionada porque no podéis jugar la gran mayoría de vosotros todavía a Rainbow Six Mobile y claro, queréis jugarlo, pero no podéis jugarlo o no sabéis cómo, en este caso, poder jugar ya a Rainbow Six Mobile ¿Qué está pasando, no? Bueno, pues a ver, yo os lo comento, amigos y amigas Muchos de vosotros ya lo sabéis, muchos otros por lo que parece no Pero de momento, a día de hoy, a día 10 de octubre, 11 de octubre, que estoy grabando este vídeo Bueno, estamos en una beta cerrada de Rainbow Six Mobile Como viene el nombre dice, es una beta cerrada No todo el mundo puede jugar a día de hoy Diría que están prácticamente todas las regiones invitadas Invitadas me refiero a que están llegando de todas las regiones del mundo Invitaciones para que la gente pueda jugar a Rainbow Six Mobile La región, en este caso, de Europa llegó hace bastante, bastante poquito Hace cuestión de 3-4 días Y ya están llegando invitaciones para los jugadores de Europa A mí me llegó, pues hace, pues eso, 3 o 4 días, la verdad Y como digo, es una beta cerrada Amigos, no todo el mundo puede jugar Solamente deciros que eso, que paciencia Que os registréis abajo en los comentarios Bueno, abajo en los comentarios, no, en la descripción Os dejaré el enlace para que os podáis registrar Ya sabéis que es solo para la gente de iOS Si mal no recuerdo Lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Ese primer enlace que veáis Ahí es donde os podréis registrar Y vosotros ya veis si, en este caso, con vuestro teléfono Podéis jugar a Rainbow Six Mobile o no Si es compatible o no ¿Vale? Pero como digo, es una beta cerrada ¿Vale? Es una beta cerrada Va por invitaciones Te tiene que llegar la invitación Para tú poder jugar e instalar En este caso, esta prueba Por así decirlo Porque ya después de esto Viene como mucho una beta abierta Y ya el juego oficial Y ya el juego normal ¿No? Obviamente Como es una beta Como es una prueba Todavía no es una alfa Obviamente una alfa Es algo muy 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 A largo plazo como tal Una beta es muy a corto plazo Está ya prácticamente terminado el juego Pero sigue siendo una prueba Pues es por eso, amigos Por lo que A día de hoy estamos en una beta cerrada A día de hoy Están invitando A jugadores Están seleccionando a jugadores Y no están invitando a todo el mundo Como digo No sé si en unas semanas En unos meses Les pondrán una beta abierta Que ahí sí No necesitarás De una invitación Para jugar a R6 Mobile Pues bueno De momento Tocará esperar Solamente Os digo que eso Que os registréis Que esperéis una invitación Te llegará una notificación Al correo Una notificación Al teléfono Donde ya podrás instalar R6 Mobile Sin ningún problema En Google Play Creo que es Y ya está ¿Vale? Y podrás jugar A la beta cerrada De momento No tenemos fecha De una posible Beta abierta Diría que ni se ha mencionado No sé si ya Después de esta beta cerrada Anunciarán Cuando saldrá el juego Y en este caso Pues cuando Lo harán ya De manera oficial Pero De momento No sabemos nada de eso De momento Estamos con una beta cerrada La cual La gente de Europa Ya puede jugar Desde hace Pues eso Hace 4 5 días Aproximadamente Así que amigos amigas Dicho todo esto Espero que os haya servido Este vídeo Lo quería hacer Simplemente Para explicar La situación En lo que a día de hoy Está R6 Mobile Que es en una beta cerrada No todo el mundo Puede jugar Solamente Puede jugar La gente Que ha sido seleccionada Para jugar Esta prueba Por así decirlo R6 Mobile Así que Pues eso Paciencia Porque yo creo que os va a acabar Llegando invitación A prácticamente todo el mundo Y ya está ¿Vale? Yo que soy un desgraciado Y me enviaron Pues eso Invitación El primer día Cuando ya Abrieron En este caso Los servidores de Europa Pues imaginaos vosotros Chavales Es que os tiene que quedar nada Así que nada Simplemente eso Paciencia Y como digo Se acabará llegando Una notificación Al teléfono Una notificación En este caso Al correo Para poder jugar R6 Mobile Como digo Completamente gratis Obviamente Así que nada Nos vemos en la próxima Espero que os haya ayudado Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao, chao Ahí se dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!